Personeros de la Universidad Politécnica Mesoamericana de Tabasco, México, visitaron recientemente varias instituciones guatemaltecas, con las que busca extender sus relaciones con universidades e instituciones en Guatemala, pendientes a generar investigación y compartir sus conocimientos con los países de Mesoamérica. Venimos en representación de la Universidad Politécnica para estrechar lazos con las universidades del país de Guatemala, desde su ubicación geográfica y desde que nace. Viene del Plan Puebla-Panamá y se deriva la integración de Centroamérica con México y toda la Mesoamérica para ser impulsora del desarrollo regional. El departamento del PTN con la hermana República de México y especialmente con el Estado de Tabasco, pues no solo nos unen lazos de amistad y de trabajo, sino también culturales y familiares. Y claro, la oportunidad que tenemos de que estudiantes de Guatemala puedan estar en universidades del Estado de Tabasco, ha permitido que también podamos desarrollarnos y transferir tecnología a nuestro departamento del PTN. Y para nosotros es de suma importancia tener estos convenios, especialmente con la Universidad Politécnica Mesoamericana. y claro que ese convenio que hemos tenido también como Ministerio de Agricultura y como Universidad también nos ha permitido poder ir avanzando como país y como departamento del PTN. En la consejería, el titular de la misma, el ingeniero Fernando Zuluaga, representa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa de México. Trabaja con tres ejes de trabajo. Uno es la promoción comercial y el fomento del comercio. Uno, el otro eje es los agronegocios y el tercero es la cooperación técnica científica, dentro de la cual se enmarcaría, en este caso, el apoyo y la vinculación que se da con las instituciones de educación superior. Nosotros estamos estrechando lazos con la Universidad Mesoamericana de Tabasco y nos llama mucho la atención un nuevo proyecto que tenemos de turismo sostenible. Estamos en pláticas de suscribir un convenio con ellos y creo que va a ser una gran alternativa para que los guatemaltecos puedan desarrollarse en un turismo, pero a nivel regional, a nivel global. Entonces, gracias por la visita y estamos seguros que vamos a concretar acuerdos en un corto plazo.